La línea de juguetes sexuales de Rihanna se llama Sabachek y Sesories que incluyen látigos, esposas y ataduras, su éxito fue tal que ya están agotados. Foto tomada de web, la cantante Rihanna lanzó su línea de juguetes sexuales Sabachek y Sesories, la cual incluye accesorios sadomasoquistas y eróticos que tuvieron tal éxito que se agotaron en tiempo récord. De acuerdo con Excelsior, la cantante caribeña compartió en sus redes sociales su lado más salvaje, con una variedad de candentes juguetes que incluyen látigos, esposas y ataduras. El precio de los accesorios femeninos oscila entre los 18 y 24 dólares. La emprendedora Rihanna también posee una exclusiva y sensual línea de ropa interior para todos los talles y una marca de maquillajes.nl